Me siento particularmente honrado no por el premio en sí, que lo agradezco profundamente, sino porque me premie la gente que trabaja bien. Es decir, una universidad que es un modelo en este equipo de pincha de trabajo de arqueología y de transmisión del conocimiento científico a la sociedad en todos sus niveles. Que te dé un premio es enormemente gratificante. ¿Por qué? Porque es gente que hace una labor ejemplar y que estimula a los que queremos trabajar bien, que somos la mayoría, a seguir esta senda de buen trabajo y entonces estimulándonos unos a otros, aunque siempre estamos en periodos de crisis, eso es lógico, en la humanidad, es a través de estos aspectos positivos como los vencemos y salimos adelante. Eso es el avance humano. ¿Qué me pasa a mí si en este momento enfermo de Alzheimer? Dejo de ser quien soy y cualquier persona puede hacer de mí lo que se quiera. La historia, el conocimiento del pasado, es la memoria necesaria de una sociedad para saber quién es ella y saber, por tanto, qué quiere decidir hacia el futuro. Ni más ni menos, eso es la importancia de saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Estamos en una sociedad compleja. Entonces hay desde los especialistas que se pueden reunir hasta en comités en torno a una mesa, hasta datos de interés general que se pueden difundir por todos los medios que hay ahora, que han cambiado en estos últimos años. La universidad, que es la creadora de ese saber y, por tanto, la transmisora de ese saber, lo tiene que transmitir por todos los sistemas de información que hay, como tiene que investigar todo aquello que crea necesario, que es útil para la sociedad. Yo creo que, en ese sentido, la labor de proximidad a la sociedad es inherente a la propia universidad. Es su razón de ser. La universidad es la institución especializada por las sociedades desarrolladas para transmitir el conocimiento. Pero para transmitir un conocimiento de verdad, primero hay que crearlo. Por tanto, la universidad debe ser, con la investigación, la que crea el conocimiento. Y un conocimiento solo es útil cuando se transmite. Entonces, ese es el papel fundamental de una sociedad. Y el desarrollo de la universidad, perdón. Y eso es esencial porque es todo el nivel intelectual que tiene una sociedad. Una sociedad sin buenas universidades es una sociedad que es imposible que se desarrolle. Y el desarrollo de la universidad es una sociedad que es imposible que se desarrolle. Y el desarrollo de la universidad es una sociedad que es imposible que se desarrolle. Y el desarrollo de la universidad es una sociedad que es imposible que se desarrolle.